Por cuarto año consecutivo se realizó en Coatzacoalcos la celebración del Día de la Maceta, organizado por la Asociación Civil Héroes en Acción, celebración que busca concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente, donde asociaciones, escuelas y empresas realizan macetas con material reciclable, los cuales son intercambiados por productos de la canasta básica para continuar realizando su labor altruista, así lo expresó la presidenta de la organización, Marlene Rothstein. Es el cuarto año, bien dices, y estamos muy contentos porque la respuesta es cada vez mayor, los tres años anteriores se realizó este trueque y cada vez va creciendo, este año esperamos la participación, se registraron 52 escuelas, asociaciones y empresas. Las asociaciones beneficiadas son Pasitos y la Casa de los Abuelos, los cuales recibirán las despensas para continuar brindando ayuda a los niños y adultos mayores, respectivamente. El trueque por el Día de la Maceta ha trascendido, ya que una familia por iniciativa propia realizaron sus macetas para participar en este evento. Sí, son varias las familias que están acercándose a nosotros, pues afortunadamente tiene eco esta iniciativa y esperamos que se sigan sumando a esos buenos hábitos, que no nada más sea este día, ¿verdad? Este evento se realizó en la explanada de la pirámide en el malecón costero, en donde se reunieron familias enteras para apoyar tanto a la madre naturaleza como al prójimo. Con imágenes de Rodolfo de la Cruz, Jonathan Márquez, más noticias.